No cariño, va a entrar afuera Está bien, es suya Está bien, no le he dicho que no No le he dicho que sí Tengo miedo, no le he dicho que no es suya Toma apretemelo un poquito Para sacarle una foto nomás de su primera hamburguesa No sea así Nomás va a hacer una fotito Va, nos vamos a sacar una fotito por su primera hamburguesa Venga pa' acá ¿Pero por qué? Y se la lleva Pero si no se puede gente Pero que más le gustaría cocinar Que más le gusta, aparte de la hamburguesa Papas ¿Qué papas para mi hamburguesa? Papas Híjole Se ve así, no sé a poder Pero por qué Desperdiciando la comida Tirando la hamburguesa al suelo ¡Claro que no! ¡Ejo! Desperdiciando la comida Yo vi que la tiro al suelo ¡Ejo! ¡Ejo!